El cártel político de Cholula está tramando tomar por asalto a la presidencia de Coronango. ¿Sabe quiénes son sus integrantes? Están en la planilla de Morena, rumbo a la presidencia municipal, y aquí le describo al primer par. Armando Aguirre, gato de Angora de Luis Alberto Arriaga, exalcalde de Cholulteca, exactamente. Con este, fungió como regidor de Hacienda. Entonces, la pregunta, ¿qué pitos toca en Coronango? ¡En Morena, no en el ritmo! ¡Estamos con Armando! Y le digo que son parte de un cártel porque solamente los delincuentes tienen el peor comportamiento. Ve ahora usted estas imágenes. Pedro Carmona, el flamante coordinador de campaña de Armando Aguirre, robándose una bicicleta. Y piensa que nadie lo ha visto. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Usted dejaría en manos de estos integrantes del cártel de Cholula las arcas del ayuntamiento de Coronango? Imagínese nada más. Si son capaces de robarse una bicicleta, ¿qué no harán con el presupuesto de Coronango? ¿Ya vio por qué es el cártel de Cholula? ¿Ya vio por qué son impresentables? ¿Ya vio por qué son delincuentes de cuello blanco? Se lo voy a decir en otras palabras. A ver si le entiende al mensaje subliminal. Sería como poner en una jaula a Caperucita Roja y al lobo. O poner a dar catecismo al Padre Maciel. O ya de plano darle una metralleta a un loco y mire que bien dicen. La pólvora en manos de pendejos no explota. El que entendió, entendió.